...que ver nuevamente con el tema de la pandemia y los aires acondicionados. Bueno, se viene el verano, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder usar? ¿No vamos a poder usar el aire acondicionado? ¿Sirve o no sirve? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Es contraproducente para la pandemia? Bueno, Mario Alcova es el presidente de la Cámara Argentina de Calefacción. Tenemos entendido que ya está en línea. Mario, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atender a Caral 10. Hola Mario, buen día. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué saben ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder usar el aire o no vamos a poder usar el aire? Sí se va a poder usar. Lo que pasa es que van a tener que tener mucho cuidado y en determinado tipo de condiciones. Ajá, ¿cuáles van a ser los nuevos protocolos? Los nuevos protocolos, o sea, uno ya lo tienen disponible en CACAP y fundamentalmente la Cámara, que tiene 86 años de vida, en este momento está trabajando codo a codo y muy rápidamente con la Universidad de Buenos Aires y con el INTI en Capital. para generar una norma nueva sobre aire acondicionado en ambiente hospitalario, que es el otro tema que nos preocupa en demasía en este momento. Esto se debe a que prácticamente la red hospitalaria del país, como no ha habido ni había ningún tipo de regulación sobre este tipo de actividad en las instalaciones que se hacían de aire acondicionado, se vio compulsivamente a tener que redactar una norma para poder poner en marcha en condiciones seguras a las instalaciones de aire acondicionado. Sí, van a poder usar los split, pero hay que tener muchísimo cuidado bajo el punto de vista de que en realidad un equipo split domiciliario tiene la peculiaridad de que una partícula, un aerosol específicamente, que es el portador del virus, que se encuentre dentro de un ambiente, el aire acondicionado recircula a esa misma partícula, ese aerosol o el virus, aproximadamente entre cuatro y cinco veces al mismo lugar de donde estaba recirculado a través del aire del equipo split. Esto exige, y en otras partes del mundo lo están haciendo muy rápidamente, a que los sistemas de filtrados se han mejorado notablemente en los equipamientos de aire, y aparece con una presencia muy fuerte el tratamiento en los equipos de la radiación UVC. Esto, si no tienen idea, lo comento rápidamente, es una luz ultravioleta de corta longitud de onda, del orden de los 254 nanómetros, que lo que hace específicamente es esterilizar el virus. Entonces, en condiciones de uso adecuados, sí, y por el otro lado, aunque no tuvieran ese tipo de lámparas, el uso de los equipos de aire acondicionado siempre y cuando, e inexorablemente como condición, los ambientes estén muy ventilados, sí pueden usar el aire acondicionado. Porque, en definitiva, al estar ventilado, lo que están haciendo es diluir la cantidad de virus en el aire a través del ingreso de aire exterior nuevo al ambiente. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que no tienen esta luz ultravioleta, ventilación, sino la luz ultravioleta para que directamente esterilice todo lo que tiene que ver con el virus. Exactamente así. Bueno, esa es la idea. Con la calefacción, bueno, falta todavía para el invierno que viene, pero ¿es algo similar o de similares características o no? ¿Han trabajado esto también, ingeniero? Sí, sí, por supuesto. O sea, se ha trabajado también, o sea, prácticamente todo aquello que tenga que ver con el aire acondicionado y a recircular el aire acondicionado en los ambientes, exige, ya sea calefacción o refrigeración, un tratamiento adecuado para poder ponerlo en el ambiente. En definitiva, y la OMS ya lo está comenzando a decir, esta pandemia que tenemos hoy es más que probable que se converta en una endemia y esto significa que tendremos que convivir con este virus durante demasiado tiempo. Bien. La peculiaridad... Ingeniero, ¿usted recomienda que llamemos a una persona especialista en el tema para que vea el equipo, a ver si funciona o no funciona y cómo debe ser, especialmente en los hogares? Sí, por supuesto. O sea, ya hay mucha actividad sobre este tema, hay empresas de aire acondicionado que se dedican específicamente a mantener limpios los equipos. Esa limpieza significa radiar el equipo con radiación UVC para poder matar las partículas que tenga. Claro. Ya hay equipamiento que se está empezando a ofrecer en el mercado, que es un equipamiento adicional que consiste en un tubo UVC colocado sobre el equipo, dentro del equipo. No puede estar a la vista porque esta longitud de onda de radiación UVC es dañina a la vista y a la piel del ser humano. Entonces tiene que estar escondido dentro del equipo o en una caja ad-off para poder hacer el uso del equipo esterilizando el aire en el que usted está. Bien. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy amable por su atención. Que tenga buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. El ingeniero Mario Alcoba, entonces, presidente de la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación. A propósito, todas las recomendaciones para el verano en torno a los aires. Gracias.